Impresionante lo que acabamos de ver en este capítulo. Me ha yo impactado ante semejante capitulazo. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1084. Perdonad Nakamas por esta impuntualidad a la hora de sacar este capítulo. Espero que no hayáis sido muy impacientes con la espera de este. Pero como sabéis me ha sido imposible puesto que estaba en el resort en el que he creado la semana del anime y bueno, pues he estado fuera. Ya visteis en la reacción anterior que la hice en colaboración a Radio Pirata, en los dos canales la reacción sí que está subida aquí a YouTube. Pero por la falta de tiempo fue incompatible. Esa me la inventó esa palabra. De hecho mira, si notáis tengo la voz en la mismísima mierda, parece el inframundo. Aún así estoy seguro de que va a salir una review impresionante. Pregunta para los Nakamas que no han leído el capítulo, ¿qué personaje aparecerá en este? Bueno, ahora ya fuera bromas Nakamas, ya sabéis eso que he estado fuera, entonces me ha sido imposible traer la review hasta ahora. Pero hoy ya venimos con todas las ganas del mundo a grabarla, porque además muchos sois los que me habéis dicho que a pesar del bombardeo de información y de teorías y de todo que ha habido por ahí, que sois muchos los Nakamas que estáis esperando la reacción, o sea la reacción, la review del Tito Quinto, con lo que aquí está. Eso sí Nakama, antes de empezar con la review en cuestión, si no estás suscrito al canal... O sea que estás esperando Nakamasueli, venga por favor, corre, corre, corre. Es imposible que estés viendo este vídeo y no estés suscrito. Eso sería muy de impresentable. Lo dicho, suscríbete Nakamas si todavía no estás suscrito al canal y sueles ver mis vídeos, te has encontrado ahora de casualidad o lo que sea, estaría muy agradecido, la verdad estaría infinitamente agradecido. Me estoy dando un asco, voy a parar ya. Y vamos ya directamente con el capítulo Nakamas, porque es un capítulo que la verdad que ha traído tela marinera, o sea nos acaba Oda de acercar un poquito más a esa historia del siglo vacío, hacia quién es este tan misterioso y presuntamente poderoso personaje llamado Im, y bueno revelaciones sobre el reino de Arabasta, las cuales yo creo que en mi vida hubiéramos pensado que tendrían tanta importancia en la serie. El capítulo empieza suavecito, Oda va poco a poco ahí con un poquito de vaselina preparando, vale, para meter la caña luego. Y primero tenemos un encontronazo bastante interesante entre Sabo y Jego el Ribón, y los cuales los dos, a pesar de no ser del mismo bando, realmente están con un objetivo en común y han decidido colaborar, y este es rescatar a Kuma. Hay un poco de conversación, aparece uno de los cuervos de Karasu, le entrega las llaves del collar para liberar a Kuma, y bueno, básicamente Jego el Ribón aquí explica lo que hemos resultado ver en el Head, vale, y es que Bonnie explica pues que quiere ir a el Head, con lo que no fue casualidad que acabara ahí, sino que ella intencionadamente fue, para hablar con Megapunk y pedirle que le regenerara, que le devolviera la memoria y todos los sentimientos y todo a su padre, a Kuma. Tras esto vemos como Sabo, mediante el hack de observación, siente la presencia de soldados de la realeza, con lo que se esconde junto a Bonnie en un piso más arriba, en un puentecito, y los guardias explican que sienten que han escuchado alguna voz por ahí y se quejan de la falta de guardias. Explican que la falta de guardias se debe a eso, a la habitación fantasmal, a la habitación misteriosa, en la cual aquel que entra desaparece. Esto, bueno, no se nos ha explicado nada más, pero tiene toda la pinta de ser el jardín, la habitación esta de flores, en la cual está Aym, y bueno, pues que si entra ahí, pues vale, besa Aym, enhorabuena, logro desbloqueado, pero acto seguido, la mochas. Y por eso están desapareciendo bastantes guardias. Todo esto lo escucha Sabo, y se queda bastante mosca, y posiblemente por esto sea que Sabo, más adelante, en siguientes capítulos, decidirá investigar un poco sobre esa sala tan misteriosa, y efectivamente consiga ver a Aym. Parece ser que ya todo esto sucede, se queda todo bastante en paz, y Sabo le explica a Bonnie que tiene que ir hacia el nuevo mundo, mientras que Sabo tiene que retroceder hacia el paraíso, con lo que, que se verán más adelante, pero que de momento, buen viaje camarada. Dejamos esto de lado, y mejor, porque lo que se viene ahora tiene telita marinera, y nos encontramos en la sala donde se encuentra el trono vacío en el que sabemos que Aym se sentó. Está Algorosei, con cinco miembros delante, frente a Cobra, sentado en la silla de ruedas, porque no puede levantarse de los semejantes huevos que tiene este hombre. Y entonces Cobra empieza a dar una introducción a su pregunta, Algorosei, una introducción de una historia que ya sabemos, en gran medida, y que da igual que la sepamos, porque cada vez que nos la cuentan, nos encanta y nos deja con los ojos y los oídos súper abiertos. Y explica cómo hace 800 años, la organización llamada Gobierno Mundial, pues fue fundada por 20 reyes, que ellos son llamados los creadores del mundo, que se mudaron a lo que hoy en día sería María y yo, junto a sus familias, y que con el tiempo se acabarían convirtiendo en lo que hoy conocemos como Tenrubitos, los cuales son los que han manejado durante estos 800 años el mundo. Nos explican cómo estos 20 reyes llegaron a un acuerdo para que no existiera nadie por encima de ningún otro, y fue así como crearon el trono vacío, con cada uno una espada clavada cerca del trono en representación de esa unidad y de esa igualdad, digamos, que habría en el mundo, en el que nadie se sentaría en ese trono. Quedaría vacío para dar a entender que todo el mundo es igual. Y aquí nos explican un tema que es muy interesante, que si no me equivoco y no me falla la memoria, ya lo acontecimos, pero no sabíamos qué se debía a esto, y es lo siguiente. Cobra explica que cuando los reyes ascienden a Mar y Yoa y se convierten en Tenrubitos, automáticamente esa familia deja de ser los reyes de ese reino en cuestión, que está a pie de Mar, y que automáticamente se les da el reinado a otra familia totalmente diferente, porque los demás pasan a ser borrados de esa historia del mundo a nivel de mar para ser pasados como Tenrubitos arriba a Mar y Yoa. Esto pasó, como ya he dicho, que lo hemos presenciado y no éramos conscientes de por qué, en Tres Rosa, ¿vale? La familia originaria reina de Tres Rosa era la familia Don Quixote. De hecho, a día de hoy está Jorsgaard, por ejemplo, como Don Quixote Jorsgaard. Sin embargo, al haber ascendido ahí, automáticamente la familia Don Quixote dejó de ser los reyes de Tres Rosa para dar paso a la nueva familia de la dinastía Riku, ¿vale? El rey Riku de Tres Rosa, y por eso Doflamingo, mucho más adelante, ya no siendo Tenrubito, fue a reclamar y a conseguir el trono que originalmente le pertenecía. Es un poco psicópata lo que hizo Doflamingo, pero en cierta parte tiene su derecho a reclamarlo. Y tras esto, de repente ya Oda nos rompe el culo con unas palabras de cobra. Y es que explica que esto sucedió con todos, menos con la reina del reino de Arabasta, con Nefertari Lili. Bueno, y a partir de este nombre ya empiezan los porros. Explican que esta mujer se negó a mudarse para convertirse en Tenrubito, que ella se quedaría en Arabasta reinando a pesar de ser una de los 20 reyes fundadores del gobierno mundial, conservando así su linaje y su apellido. Y esto explicaría por qué en el trono vacío solamente hay 19 espadas clavadas, no está la de la reina de Arabasta, Nefertari Lili. El Gorosei, ya un poco tenso, pregunta, vale, de acuerdo, pero ¿esto a qué se debe? Y cobra explica que ha reído muchos textos en lo que es toda la historia de Arabasta y que en ningún momento, ni antes del siglo vacío, ni después, existen registros de esta persona llamada Lili. Y cobra confirma que esa es la razón por la que desde ese mismo instante en el que se formó el gobierno mundial y Lili ascendió a Mare y Joa para rechazar la oferta y volver a Arabasta, desde ese momento jamás volvió y su hermano es quien heredó el trono dentro de Arabasta. Entonces, su pregunta es si esta gente, el Gorosei, conoce algo sobre esta tal Lili y la historia de Arabasta. Y aquí ya de repente nos sorprende una cosa, ¿vale? Y es que vemos que toda esta conversación está siendo retransmitida y escuchada en la habitación de las flores, donde se encuentra Im, ¿vale? Que está escuchando todo mediante un den de mushi, como vemos en la imagen de aquí, donde explica que es una pregunta sobre un pasado distante de hace 800 años y que es cierto que la única familia real que no mudó aquí fueron los Nefertari. Pero todos, incluso ellos, el propio Gorosei, creían que ella había vuelto a Arabasta. Es decir, según el Gorosei, no sabemos si está mintiendo o si está diciendo la verdad, ellos jamás supieron que Lili no volvió a Arabasta, que pensaban que ella estaba ahí tan tranquilamente. Entonces Cobra se queda un poco mosca y dice, vale, entiendo. Voy a hacer una pregunta súper hilada y súper coherente después de esta conversación. ¿Qué significa la D? Sin acá más. Así, por la cara, como si fuera una conversación hilada y coherente, de repente de preguntar por Lili te mete la D por el culo. Y ahí ya, bueno, si el Gorosei ya estaba un poco tenso antes, imaginaos cómo está ahora cuando mencionan la letra prohibida. Entonces aquí el calvo del Gorosei le pregunta que por qué pregunta eso y que dónde ha escuchado sobre la D. El pobre Cobra no sabe dónde se está metiendo. Y explican que existe una breve carta en Arabasta que se ha ido pasando de familia en familia. Esto de carta es que es una traducción muy ambigua, ¿no? Porque puede ser una carta, literalmente una carta en papel, como pueden ser, por ejemplo, los planos de Plutón, que eran papel y se han ido pasando de generación en generación. O puede ser que con carta se estén refiriendo al poneglyph que hay en Arabasta que cuenta la historia de Arabasta. Explican que se conserva esa breve carta escrita por la reina hace 800 años y qué ha pasado a través de la familia real de generación en generación. Mi apuesta es que es el poneglyph. Y de repente nos cortan ahí, nos dejan esa situación con hype, pero por una vez Oda no nos corta y ya está, sino que más adelante volveremos a la situación. Ahora se da una cosa, bueno, muy épica, pero que la verdad que corta un poco el ritmo del capítulo tan tenso que estaba siendo. Y es que, bueno, el tonto polla de San Carlos, ya sabéis, el tenrubito saco de hostias por excelencia, se ha ofuscado con que quiere a Shirahoshi. La quiere como esposa, quiere pa' casarse con ella, como esclava la quiere para todo. De hecho es curioso porque nos enseñan el concepto de amor de un tenrubito, o por lo menos el del tonto polla de San Carlos. Y es que explica que quiere casarse con ella para que le pasee, o sea, en plan pa' que, como estaba Kuma con el tenrubito, que estaba ya a cuatro patas andando ahí pa' paseando y siendo esclavizadísimo, pues la quiere pa' eso. En gran resumen, Kuma, obviamente pues totalmente ido, empieza a arrestar, por decirlo de alguna forma, a Shirahoshi y vemos como el hermano de Shirahoshi dice que eso no va a ser así y está dispuesto a ir a atacar al tenrubito, algo que puede traer grandes problemas. Y más aún a la isla Yoyin, la cual está bastante sobre un hilo y bastante que hayan conseguido traerla al reverie. Entonces imaginaos que la lían de esta manera. Entonces San Carlos ordena a Kuma que se cargue a estos Yoyins, lanza un disparo que los Yoyins consiguen esquivar y siguen dispuestos a ir a asesinarle. Y cuando el hermano de Shirahoshi está a punto de clavarle el tridente, aparece Yosgard, el único tenrubito decente sobre la faz de la Tierra. Y le dice que se detengan, que si ellos, que están representando a una nación, hacen esto, pueden tener grandísimos problemas. Y es que la isla Yoyin ya definitivamente sería destruidísima, esclavizada o lo que fuera. Yosgard, muy inteligente aquí, tanto por esa frenada y cortada de rollo que acaba de pegarle al hermano de Shirahoshi, como a los que sí que permite que vayan a atacar, es magistral. Y es que aparece Sai junto a Leo diciendo, ¿entonces podemos golpearle? Y entonces Yosgard dice que sí, que él se atendrá a las consecuencias. Claro, es un tenrubito, tiene carta blanca para hacer lo que sea, incluso ante otro tenrubito, esto es un poco vacío legal. Y Yosgard dice al hermano de Shirahoshi que se relaje porque ellos no representan a ninguna nación, ellos son piratas y pueden hacer lo que quieran. ¡Qué bonito sentimiento de libertad! Y meten los dos un ostión a el Sancharlos, o sea, un ostión que es el problema de la cara. La cara de Sancharlos, cómo se le queda la cara, es espectacular. O sea, creo que no he visto una cara en One Piece que me haga tanta gracia en mi vida. Pero la epicidad de que sean dos de la flota de Luffy los que han hecho esto es muy interesante porque es públicamente conocido que estos dos son de la flota de Luffy. Es decir, Nakamas, esto no sé si se ha comentado o no, pero sentido común. Dos de la flota de Luffy han golpeado a un tenrubito. Esto quiere decir que el responsable es el Yonko Luffy. Es decir, Luffy pueden pasarle muchas cosas. Una subida de recompensa muy tocha, que el gobierno mundial ponga ya directísimamente el punto de mira más en Luffy que en cualquier otro. Muchas cosas que dan inicio una vez más a la gran guerra y posiblemente tal vez relacionado con el incidente de Head. Justo cuando Kuma está a punto de disparar a Sai y a Leo aparece del suelo Morley, el cual también estaba por aquí infiltrado y agarra a Kuma anulando su ataque. Entendemos que este es el momento en el que consiguen llevarse a Kuma. Y bueno, Nakamas, aquí ya se deja este momentito del cual yo creo que ha sido una intención muy buena por parte de Oda porque ha encendido una mecha más de la gran bomba que va a ser la guerra porque Luffy es el responsable de lo que acaba de pasar aunque él no estuviera involucrado. Volvemos a Mari y Joa y vemos el trono vacío con las escaleritas y ahí nada más ni nada menos que Im. Y vemos a Cobra, claro, con una cara impactada de quién es esta persona que va todo de negro, con un velo gigantesco, un traje enorme negro donde solo se le ven los ojos, subiendo y sentándose en el intocable trono vacío. La cara de Cobra es espectacular. Y el capítulo acaba ahí, con Im sentado en el trono vacío, en toda la cara de Cobra, diciendo Lili. Es decir, Im le llamó la atención el hecho de que Cobra mencionara a este personaje, a Lili. Primera reina de Arabasta, probablemente fundadora, entre otras, del gobierno mundial y que algo tendrá que ver con Im, ha quedado claro. Pero, entramos en terreno porro. Hay varias posibilidades. Está claro que Im tiene mucha relación con Lili. Esto ha quedado clarísimo. Ahora, ¿cuáles son las opciones? La primera opción de todas, que se ha comentado, es que Im sea Lili, ¿no? Que se quede impresionado, o impresionada en este caso, al escuchar su propio nombre que llevaría 800 años sin conocer. Porque desde que dejó Arabasta hasta que subió a Mari y Joa, automáticamente ahí su nombre y su todo fue borrado. Ni el Gorosei ni nadie conoce el nombre original de Im, que sería Lili en este caso. Y entonces se quedaría impactada al escuchar a su tatara 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 mega super ultra hiper nieto, Cobra, mencionar su nombre. Esa es una de las teorías. La otra teoría es una historia un poco más tirando a historia de amor o algo del estilo, en la cual Im sea un hombre el cual se enamoró hace muchísimos años de Lili. Hay una cosa interesante respecto a esto, y es que en esa habitación floral, donde está Im normalmente, ya existe una espada ahí clavada. Y esa espada es la espada de Lili, la persona que no clavó la espada en el trono vacío, sino que la clavó en ese lugar. Claro, Lili es Im y ha clavado ahí la espada. Lili es una persona que ya falleció hace muchísimo tiempo, y que Im, enamoradísimo de Lili o lo que fuera, dejara la espada ahí clavada en honor a esta mujer, son muchas cosas que de verdad son muchísimas alternativas e incógnitas. Sea cual fuere, mi apuesta personal es la segunda opción, y es que Lili no es Im, sino que todo lo contrario, Im era una persona enamorada de Lili. De hecho, es posible que Lili no estuviera enamorada de Im, sino que fue algo así como un desamorío, una ruptura, la cual cayó en que Im incluso se pudiera llegar a corromper haciendo lo que ha hecho a día de hoy. A mí, sinceramente, lo que más me gustaría es que Lili, la cual sabemos que abandonó Mare y Joa, pero no llegó a Arabasta, fundara su nuevo reino, su nueva isla, en un lugar escondido en el mundo, en un lugar que sería totalmente alejado de los peligros de la marina, del gobierno y de absolutamente todo, y este reino sería Amazon Lili. Obviamente es un lugar accesible para todo el mundo, y ni mucho menos es un Laugh Tale de la vida. Sin embargo, curiosa y casualmente, tiene ciertos puntos que pueden ayudar a fortalecer esta teoría. Por un lado, sabemos que en Amazon Lili, las amazonas en su vida han visto a un hombre, a no ser que sea para salir de la isla, reproducirse y volver, que es literalmente lo que explican en One Piece. De hecho, existe como una cierta tendencia de odio hacia la figura del hombre. Esto, para empezar, puede ser que fuera inculcado por la propia Lili, puesto que tuvo un desamorío muy heavy con Im, Im tuvo una grandísima obsesión hacia este personaje equivalente a la que tenía Van Der Decken con Shira Hoshi, que podría ser un primer ejemplo, y a raíz de eso despertara ese rechazo, ese odio, y que utilizaban a los hombres única y exclusivamente para un fin biológico, que es seguir existiendo como especie. Que estuviera en el Calm Belt tampoco es ninguna casualidad, puesto que es el lugar más difícil de acceder en el mundo de One Piece, obviando Laugh Tale, Iguano y Zou. Está en el Calm Belt, es decir, no existen corrientes, y todo está absolutamente repleto de reyes marinos, que de hecho protegen a Amazon Lili. Sabemos que actualmente Bibi y Shira Hoshi tienen una gran relación, que ha nacido en el propio Reverie. Pues bueno, puede ser que Lili de aquel entonces también tuviera una grandísima relación con la Poseidón de aquella época de la isla Yoyin, a la cual Joy Boy hizo una promesa. Si la Poseidón de aquella época diera una orden eterna de que los reyes marinos protegieran a Amazon Lili para proteger a su amiga Lili, es decir, creo que esta historia no consiste y no tiene que girar únicamente en torno a que Im sea Lili, Im estaba enamorado de Lili, fueron best friends, hubo una ruptura amorosa, no solamente eso, sino que hay que expandirlo más, intentar salpicar un poco toda la historia completa de One Piece. Que Amazon Lili tenga ese apellido como isla no debe ser casualidad. Que solamente haya mujeres en esa isla con cierto rechazo a los hombres, que esté protegida por los reyes marinos, la cual es Poseidón de aquella época, podía manejarlos con una orden eterna. Es decir, son muchas cosas que hay que pararse a pensar y empezar a analizar porque encajan de puta madre. A todo esto Lili no creo que tenga que ver con Lilith, que es el demonio, como se ha explicado alguna vez, y que Lilith, demonio, enemigo natural de los dioses, no sé qué. Puede ser que tire por ahí, puede ser que Lili fuera una Di o algo del estilo, yo en lo personal no lo creo. Pero desde luego, como ha reestructurado y encajado todas las cosas, Oda, en solo un capítulo, me parece increíble. Y por cierto, he de decir antes de acabar la review, que el anterior capítulo ahora sí me ha gustado. Porque recordáis que en la review anterior dije, es un capítulo el cual no voy a valorar, si en el siguiente capítulo seguimos con el reverie, me habrá gustado. Si lo corta de lleno, se habrá quedado a medias, y habrá sido puro enganche por enganchar, vacío y con humo. Y como ha seguido con el reverie, ahora puedo decir que el capítulo anterior me gustó mucho, y que posiblemente Nakamas el siguiente capítulo nos guste aún más. Espero que hayáis disfrutado de la review, Nakamasualis de mi vida y de mi corazón. Suscribíos, Nakamas, antes de iros, antes de iros, suscribíos si os ha gustado el vídeo, la review, el capítulo, el tito quinto, lo que sea. Pero de verdad que me gustaría mucho que os suscribierais para ayudarme a seguir creciendo. Me encantaría que comentaréis vuestra teoría ahí debajo, si os ha gustado mi teoría o inicio de teoría, puesto que al final es una review y no una teoría, y no puedo pararme ahí a desarrollarlo todo, pero entre todos podríamos formar una teoría y una historia muy interesante si participáis en los comentarios. Así que nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review del capítulo número 1084, espero que os haya gustado, regálenme un likecito, suscríbanse si todavía no le están, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.